Güey, el día de hoy me pasó la cosa más puta rara del mundo. Como muchos ya lo saben, hace un par de meses me mudé a una nueva ciudad. Y pues no había encontrado trabajo. Y pues ayer me metí a pendejear un rato a Facebook y vi una publicación de una empresa en la cual estaban solicitando personal. Vi que me quedaba aquí cerquitas de la casa. Dije, a toda madre, me puse en contacto con ellos y me dijeron, sí, ven mañana a las 11 de la mañana y te hacemos una entrevista de trabajo. Dije, a toda madre, chingón, eso fue ayer. Me levanté la mañana, me puse una playera, unos jeans, unos tenis y me fui. En cuanto llego al edificio, luego, luego me reciben, me pasan a una oficina. Y en eso entra un vato todo trajeado, acá de smoking, corbata, bien elegante. Y acá con mis jeans y mis tenis. Y el vato bien muy empedado me dice, ¿cómo estás, amigo? Me llamo fulanito de chal. Digo, buenos días, me llamo Arturo González, gracias por recibirme. Me dice el vato, no mames, estás bien güero. Yo, no mames, ¿a poco sí? Puto vato, güey, es como si yo me rimara con una persona con obesidad y le digo, no mames, estás bien gordo. O con un calvo, no mames, estás bien pelón. Digo, lo que él me dijo no es tan ofensivo, ¿verdad? Pero de todas formas, ¿para qué putas dice eso? Ya, me dice, ¿de qué parte eres, amigo? No mames, la tierra del tequila, güey. Yo sentí chingón, güey, orgulloso de mi tierra. Yo, sí, güey, a huevo. Dice, ¿cuál es tu tequila favorito, güey? ¿De cuál tomas? Le dije, ah, pues a mí me gusta mucho el tequila blanco, en especial una marca que se llama Siete Leguas, que no me está patrocinando. Me dice, no mames, güey, ese me gusta un chingo, güey, no mames, está perrísimo ese tequila. Güey, yo estaba bien sacado de onda, güey, ya no sabía si me estaban entrevistando, güey, o estábamos organizando una puta peda. Me dice, ¿qué, carnal, andas buscando trabajo o qué? Y yo, no, güey, nomás viene a ver quién chingado le gustaba el mismo tequila que a mí. Me dice, pues bueno, vamos a empezar con tu entrevista de trabajo. A ver, defínete con una palabra. Y yo, ¿perdón? Sí, sí, defínete a ti mismo con una sola palabra. Y yo, verga. Me dice, verga, qué chingón, bien, güey, me gusta que sean seguros de sí mismos. Y yo, ah, Simón, a huevo. Y yo estaba bien sacado de onda, yo, pinches preguntas raras, güey, hacen aquí. Y en eso se avienta la puta pregunta más rara de toda la historia de las entrevistas de trabajo. Me dice el vato, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Yo, qué pedo, güey. Y este es un casting para otra película de Jumanji, o qué, verga. No mames, güey, yo se me saqué de onda, güey. Tenía miedo de decir, pues, un delfín y que me dijera, no, ni verga, güey. Aquí no contratamos delfín, güey. Aquí no trabajamos con delfines. ¿Por qué, putas, me haces esa pregunta, verga? No es como que voy a llegar con un cliente. Buenas tardes, me llamo Arturo y me identifico con un delfín. Me imagino un afroamericano llegando a esa entrevista de trabajo. Buenas tardes, soy el negro del WhatsApp, me identifico con un burro. Pendejas y a pendejas todo el mundo.